Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido sobre mantenimiento de sistemas de seguridad y confortabilidad. A continuación, aprenderemos a realizar mantenimiento a los distintos sistemas de seguridad y confortabilidad, tales como aire acondicionado, cierre centralizado, airbags, control de estabilidad y frenos ABS. ¿Sabes dónde están ubicados estos sistemas de seguridad activos y pasivos? El aire acondicionado es un sistema que permite obtener, en el interior del vehículo, condiciones de temperatura y ventilación óptimas, permitiendo al conductor concentrarse en la conducción, haciendo de este un medio esencial de seguridad activa. Cierre centralizado es el nombre con el que conocemos el proceso de cerrar o abrir sincronizadamente todas las puertas de un vehículo motorizado mediante el uso de pestillos eléctricos. Este sistema entrega seguridad al conductor y acompañantes, ya que evita que accidentalmente alguno abra alguna puerta mientras el vehículo esté en movimiento. Los airbags, como su nombre en inglés lo indica, son bolsas de aire y son parte de los sistemas de seguridad pasiva del vehículo. Su función es amortiguar el impacto y reducir el riesgo de muerte o lesiones de los ocupantes contra el volante, panel, parabrisas o ventanas laterales en caso de una colisión con aceleración mayor a 3G. Se compone principalmente de tres partes, detector de impacto, dispositivo de inflado y bolsa de nylon. Actualmente también existen airbags de peatones que reducen las lesiones en caso de accidente. El control de estabilidad es otro elemento de seguridad activa del automóvil para el conductor, los acompañantes y peatones. Su función es que frena individualmente las ruedas en caso de derrapes, subviraje y sobrevirajes, evitando perder el control y la estabilidad del vehículo. El frenado de cada rueda ayuda a mantener una fuerza opuesta que permite al conductor a mantener el vehículo en control. Este sistema funciona en conjunto con el sistema de frenos ABS y el control de tracción. Se ha demostrado que el control de estabilidad previene hasta el 80% de los accidentes por derrape, situándose en el segundo lugar de los sistemas que salvan vidas solo después del cinturón de seguridad. El sistema antibloqueo de ruedas o freno ABS es un dispositivo que hace variar la fuerza del frenado para evitar que los neumáticos resbalen sobre el suelo en el proceso de frenado. Hemos terminado este recorrido. Te deseamos el mayor de los éxitos y recuerda que puedes revisar esta cápsula las veces que quieras.